En mi nombre, en mi día, oh Con ojos llenos de deseo Veo lo que otros poseen Quiero todo lo que anhelo Mi envidia nunca se detiene Admiro lo que tiene tensión Su poder, su precisión Cuando me elige a mí Ni yo con emoción Soy envidia, siempre mirando Lo que quiero, siempre deseando Con mis ojos, agua marina Seguro con la vida divina Aunque pequeña mi pasión Es grande como mi ambición Mi piel brilla en tonos marinos Mis deseos nunca son divinos Admiro lo que tiene tensión Su poder, su precisión Cuando me elige a mí Brilló con emoción Soy envidia, siempre mirando Lo que quiero, siempre deseando Con mis ojos, agua marina Sueño con la vida divina A veces sueño con ser más A veces sueño con ser más Con tener lo que no puedo alcanzar Pero en mi corazón, pero en mi corazón Sé que mi envidia me hace ser quien soy Soy envidia, siempre mirando Lo que quiero, siempre deseando Con mis ojos, agua marina Sueño con la vida divina Con tensión a mi lado Nunca me siento olvidado Soy envidia y aunque pequeña Mis deseos brillan mía en los dueña ¡Suscríbete al canal!